Hola, hola, queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Chicos, pues les cuento que el día de hoy llegó, llegó el día de mi aniversario con mi esposo y entonces vamos a hacer algo especial. Recuerdan nuestro primer envío que me tinturé, pues hoy me lo voy a planchar por fin. Así nos quedó, así nos quedó bien negritos de cabello. Chicos, vamos a hacer algo rapidito porque mis esposos no van a llegar y son como las seis y media de la mañana. Vamos a hacer un desayuno sorpresa para empezar nuestro aniversario, nuestro día. Pues ahí los gallitos ya también están madrugando y vamos a hacer todo, la mayoría con cosas que ya tenemos acá en la casa, entonces vamos a aprovechar, voy a mostrarles qué voy a hacer. Espero que nos quede muy bonito, que yo creo que sí nos va a quedar lindo, igual lo importante es el detalle, ¿cierto? Entonces ya les voy a mostrar qué voy a hacer. Y me voy a ir a planchar rapidito ese cabello, chicos, para quedar bien mamacitas, bien lindas. Pues miren por acá, compré unas cositas, sí, compré pan para hacer un sanduchito porque por eso es un desayuno sorpresa. Compré por acá un juguito, compré quesito, compré jamoncito, compré tocineta, por acá tengo ese maní, por acá tengo ese yogurcito que también compramos, y el resto es lo que tenemos acá en la casa, pero al menos ese es como un vasito que tenemos acá, voy a utilizarlo como de florero, eso también ya lo tenía acá en la casa, miren acá, de un desayuno sorpresa también que hemos tenido acá en la casa, entonces voy a echarle acá un milo que vamos a hacer ahorita, por acá en este tarrito vamos a echar unas fresitas, miren por acá unas fresitas que ya había comprado también, por acá vamos a servir la lechidita por el milo, por acá imagínense que tenía este moñito azul que cae perfecto, vamos a decorar acá, y esta, esta cajita que viene acá, esta cajita también ya la teníamos, ya también de un desayuno sorpresa que habíamos hecho pues anteriormente, entonces acá teníamos esto, entonces hay que utilizar lo que ya tenemos chicos, entonces miren por acá, le colocamos viviente de moño, allá arriba tengo unas florecitas de esa artificial, pues vamos a colocar unas florecitas acá, porque pues no alcanzo para flores naturales del día, entonces vamos a colocar unas florecitas bonitas acá, por acá va a echar el manisito en este botecito que es reciclable también, miren, donde viene el cafecito, y así vamos a utilizar con cositas que pues que ya teníamos acá en la casa, y vamos a empezar, voy a ir rapidito a plancharme el cabello chicos, y vengo a empezar pues a armar el desayuno, bueno chicos, ya por acá voy a empezar a plancharme el cabellito, voy a añadirme rapidito, y ya les voy a ver cómo queda, bueno por aquí ya le estamos preparando a Guadalupe, ese es el lunch que voy a llevar para el colegio, unas alitas de pollo, mis chicos bellos, unas papitas, manguito, y ya ya estoy listo para el jardín. Chau amor Chau mami Chau amiga Chau amiga Chau Chau Listo chicos Y así que miren acá Ok bien Quedamos preciosas Divinas, empoderadas Como siempre Listo, entonces voy a Preparar, antes de que llegue Mi espérito que ya le voy a llegar Voy a ir haciendo rapidito el desayuno Ya como vieron por ahí Ya Guadalupe ya se fue al jardín Ya se fue al colegio Entonces vamos a preparar el desayunito Sorpresa para mi expositor Como nos queda Mis chicos bellos Y pues por acá ya empezamos Por acá voy a colocar Tocinetica Pues hay una freidora Vamos a ir viendo La lechecita Con esa vamos a hacer el milo Ahorita pues para empacarlo Recuerden que son productos que compramos en el D1 Buenos productos la verdad Por aquí Esas son las fresitas que le compré Me gusta comprárselas A los indígenas Que vienen Vienen desde el Cauca Y os traen muy buena frutica Y me encanta Esas fresas son bien deliciosas Bien dulcecitas Entonces por aquí Vamos a ir decorando Nuestro platico Miren ya Ahí vamos empacando También los manis Que compramos ahí También el D1 Y esas coquitas Todos esos tarritos Son reciclados Mis chicos bellos Ya los tenía aquí En la casa Entonces Yo los guardo Los tengo ahí Para cuando los necesite Pues ahí los voy utilizando Aquí como ven Pues ya estoy preparando Los sándwiches Con quesito La Tocinética Pues que hemos comprado También en el D1 Los hueitos de aquí Del gallinero Mis chicos bellos Con un poquito Pues mantequillita Ya los sándwiches Pues ya Los estoy Colocando un poquito Ahí en la En la palita Para que pues Digamos que Se calienten un poquito Se tuesten un poquito Allí Para que queden Un poquito más sabrositos Y aquí ya colocando El omelette O lo que se parezca El omelette Con quesito Lonchitas de queso Que también compramos Ahí en el D1 Y miren Para que la tocinética Jamoncito Miren que rico Y pues ahí voy a A hablarlo Para que quede ahí Como el omelette Y por acá ya empaqué El milo Chicos Hicimos milito Milo Es calientico Para que se lo tomo Ahorita en el desayuno Por aquí fuimos Abornando ya el platico Con las fresitas Y por aquí A un ladito Le vamos a colocar El sanduchito Entonces Cinética también Que nos había quedado Por ahí También le decoramos Y este moñito Un moñito Que tenía también Reciclado Chicos Ya lo había utilizado Y lo vamos a pegar Acá también Para que quede lindo Listo chicos Vamos entonces A arreglar Miren que aquí Ya tenemos Casi todo listo Vamos a poner Vamos a poner Por acá Esa toallita Lo voy a colocar Por acá El fondito Miren Los quesitos Y por acá Nuestro arreglo Son Los que ya teníamos Acá en la casa Este también Ya lo teníamos Ahí Me ensucié un poquito Con los dedos Y miren El milo Que preparamos Acá Un juguito De naranja Por acá Tenemos Fresitas Chogol Griego De mora Maní Unos Chocolaticos Que nos regalaron Y miren Por acá Un aguacatico De llavero También se lo voy a Colocar por acá Listo Chicos Y miren acá Así queda nuestro Desayuno Sorpresa ¿Qué tal? ¿Está bonito? Me parece que Queda súper lindo Listo Entonces ya vamos A llamarlo Porque ya llegó Si no que lo mandé Para allá arriba Para que no Esté mirando Amor Baja 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 Para acá Ahora son Ahora son ¿Ya? ¿Los dos o uno? Los dos ¿Vale? Ahora son Mira Mira Vamos a ver ¿Ya está? Hola Hola Para que vean Que es tener una buena esposa en el mundo La mejor Mi chicos bellos Y ya aquí pues nos sentamos a desayunar Mi esposo pues disfrutando de todo el desayunito Que pues según lo que dijo Él le encantó Y pues miren aquí Ya nos ahorramos la verdad Un buen dinerito chicos Y tiempo también Porque eso ya cuesta súper caro Estos desayunos sorpresas Y a veces no vienen con los productos que tú quieres Y todo eso Entonces mire como lo puedes ir a comprar los ingredientes Y lo puedes preparar pues ahí en casa Con cosas que ya teníamos chicos Recuerden que los tarritos Todos esos recipientes Las florecitas Todo eso lo teníamos en casa Pues aquí ya nos sentamos los dos juntos a desayunar Bien sabroso, bien rico Con lo que preparamos en casita Y con una decoración bien linda Para celebración de un aniversario Un cumpleaños Como ustedes quieran chicos Bueno ya por aquí Como ven Ya es de noche Ya voy a preparar ya La bandeja de quesos Que les había comentado También compré jamón Sí pues el mismo jamón Que compré en el de uno Sino que pues guardé lo del desayuno Lo voy a colocar ahí en la freidora Para que como que dore un poquito De jamoncito Sí mis chicos bellos Y voy partiendo pues los quesitos El cual es que compré pues quesito de lunch Los quesitos pera Y ahí los uno los va enrollando ahí Como vi Vi por ahí pues que los enrollan así Con una toalita de quesos Y así mismo lo preparé pues para que nos quede Bien sabrosito chicos Bien chévere Bien bonita esa toalita de quesos Por ahí tenía unas galletas Unas galletas maría Que me habían traído Y no recuerdo de dónde Pero me las trajeron de regalo Así que aproveché chicos Ya lo que tenía Lo que tenía ya en casa guardadito Eso utilicé Ahorramos bastante Les cuento Igual los productos del de uno Son muy económicos Y muy buenos Para que puedan hacer pues Ese tipo de Digamos de detalles especiales Y no tengan que gastar mucho dinero chicos La verdad no gase mucho dinero Fue poco lo que gase Me hubiera gastado mucho más Si hubiera mandado hacer O haber Contratado pues a alguien Que entregar un desayuno sorpresa O miren en esa ocasión Pues que salgo ya en la noche No algo que hicimos pues En la casa Como para seguir disfrutando De ese día pues de aniversario Así que espero disfruten Aquí estoy partiendo pues ya Los quesitos Voy a colocar los huevitos de cornice Esos huevitos son huevitos de aquí De la casa De nuestros animalitos Hermosos, divinos Que O sea quedan espectaculares De una tala de quesitos Con huevitos Con huevitos Hace más que no Uvas y no No compre Pero pues fresitas O sea Es espectacular chicos Queda súper delicioso Que espero que ustedes también Lo puedan hacer en casa Lo puedan disfrutar Puedan pasar momentos Súper agradables Súper bonito Y pues sin gastar mucho dinero Así que espero que los dejo Disfrutando un poquito Para que vean ahí Como fui armando La decoración pues del plato Es más ni que usé bandeja chicos Un platico aquí en la casa Los platicos con los que Servimos los almuerzos Aquí pues fui acomodando Las galleticas Bien chévere Hice como una división Con las galletas Como para quedara pues Un poquito más como en la tele chicos Así pues como lo pasan así En las series bonitas Así como de romance O así pues Con esas Esos canales que tienen Pues esas comijas Y preparadas todas Lindas y costodas Pero aquí nos salió Súper económico Ahí trate de enrollar el queso Como puede chicos Porque la verdad Es como complejo Ese queso No se quería quedar ahí En la forma Al último quería como Colocarle palillitos Pero ya Dije no dejámoslo así Pero de pronto Con palillitos Ahora queda un poquito Más organizadito el quesito Aquí corté como un quesito Cuajada chicos Aquí como en En trocitos En cuadritos Y al otro ladito Coloqué los quesitos Pera ¿Sí? Entonces queso en loncha Queso cuajadita Queso perita Y en el otro lado Coloqué pues ya La tocinetica O el jamón ¿Sí? Jamón de pollo Creo que compramos No me recuerdo bien Igual pues eso Lo podemos encontrar en D1 Pues en cualquier tienda Entonces compran pues Las La parte Del mercado Pues la remesa Ahí pueden encontrar Ese tipo de productos Y Pues que no sean tan Tacososos Pero que sean ricos ¿No? Para que se puedan disfrutar El paladar chicos Bellos Así que miren por acá También Rollé también mi jamoncito Mejor dicho mi tal de quesos Que yo como mandaba a comprar Ahí donde la hubiera comprado Chicos Estaban súper caras Talas de queso Imagínense Salió súper económica Porque con ese queso mismo Fue con el que empecé el desayuno Y miren Terminé aquí en una comida En una rica Tabla de quesitos Y salió súper económico No tuve que hacer tantos gastos Así que espero Disfruten Por aquí pues voy a terminar De acomodar mi talita de quesos Y ya les muestro Como queda Y ya les muestro Y ya les muestro Y ya les muestro Y ya les muestro Como que nos arrugaron acá Pero bueno Diferentes quesitos Eh Jamoncito de pollo Huevitos Quesito Fresita Galletitas Que dicen ustedes Cómo nos quedó Y en compañía de este dinito Miren para rematar Eje Ese día De celebración De aniversario Miren para acá Cómo lo ven Está lindo ¿Vieron? Ni de ahí vieron Ni corte los quesitos Compré en el de uno Quesito cuajada Quesito pera Queso mozzarella Jamoncito de pollo Guaduitos de cornilea De la granja Y las fresitas Y unas galletitas Que teníamos fuertes guardaditas Miren qué lindo Bueno Y a comer se ha dicho Hola chicos Y por aquí están mirando Nuestros días de aniversario ¿Cómo se sienten? Bien ¿Cómo se siente la familia de aniversario? Vean mi dispositivo ya está desapando el vinito que nos vamos a tomar Para terminar el día celebrando el aniversario chicos Y nos estamos viendo Les voy a seguir grabando este video Voy a seguirlo editando Así que nos seguimos viendo Muchas gracias por acompañarnos este día Uy ese vinito Está bueno Está rico Miren como quedó El platico de que esos miren ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.